En el salón de grados de nuestra Universidad Nacional del Altiplano se efectuó la ceremonia protocolar de homenaje póstumo y entrega de título honorífico como médico cirujano a quien en vida fue estudiante de la Facultad de Medicina Humana Marco Antonio Samillán Sanga, quien pereció el pasado mes de enero en cumplimiento de su función médica, acto protocolar presidido por las principales autoridades de nuestra Casa Superior de Estudios. Y por este día de hoy haremos la entrega oficial del título honorífico de médico cirujano a Marco Antonio Samillán Sanga en reconocimiento a su valenosa acción en cumplimiento de su función médica. Asimismo, durante la ceremonia se hizo entrega del título profesional de licenciado en biología a Marco Antonio Samillán Sanga, ello después de haber cumplido con los requisitos exigidos por la Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional de Biología, del cual egresó satisfactoriamente. Ambos reconocimientos recibidos por su hermana mayor, María Isabel Samillán Sanga y sus otros seis hermanos. Sé que Marco de donde esté debe estar emocionado, porque su mayor anhelo fue de él, concretar sus metas, llegar a ser un gran médico. La autoridad universitaria reconoció la notable formación académica de Marco Antonio, así como su noble rol humano en preservar la vida humana, acciones que son dignas de reconocer e imitar, ya que según afirmó, la formación de los profesionales de nuestra prestigiosa universidad se da de manera integral, por lo que sus actos en cumplimiento de sus funciones son reconocidos por toda la familia universitaria, el pueblo de Puno y el país. Considerando que Marco Antonio no solo ha sido uno de sus buenos estudiantes, porque revisando el informe de la coordinación académica tiene notas sobresalientes, tiene un calificativo ponderado y es un nuevo estudiante y también seguramente hubiera sido un gran médico sobresaliente que en el Perú hubiera trajeado a nivel internacional. Los familiares agradecieron el gesto y predisposición de las autoridades universitarias y todos los que son parte de nuestra universidad, quienes mediante este acto solemne enaltecieron la trayectoria de su hermano Marco Antonio Samillanzanga, a quien recuerdan como un excelente hermano, quien siempre puso todos sus oficios a fin de preservar la vida del prójimo. Gracias.